Padre ¿Qué se supone que debería hacer? Ya que a veces pierdo la compostura Como si fuera a retrocederlo de esa noche Y ella no debía molir de esa manera Aparte, ya crucé esa línea En vez de hacer algo mejor este lugar Les di temor por culpa de él Pero no tuve de otra Y a veces estoy como, delirando Si es que me entiendes Te entiendo de lo que dices Matt Pero recuerda que no todos tienen un bien mayor En la Biblia y tal como te expliqué desde que eras un niño Los delirios te vuelven en alguien malo Y no hay vuelta atrás Tal como sucedió con Caín Hasta Judas Este último Al traicionar a su maestro Su mente y corazón fueron destruidos por los delirios Hasta ya conocemos el resto Toma otra vez en cuenta en eso Matt Los delirios te corrompian el cuerpo y el alma Tu papá a veces decía lo mismo El padre tenía razón Los delirios pueden destruir y romper la mente y el corazón Haciéndote más un pecador Más Y más enfermo Hace unos días una licenciada fue secuestrada y me dio información sobre José Quesada Exabogado Traficante de mujeres Y extorsionita de familia Le rompí el brazo a un hombre para que hablara Y me dio la dirección de su reunión Oye Mira arriba ¿Está loco? Debe estar loco Dinos quien eres La justicia Dinos Encontracbamos Los delirios Copacohad Marcos Los delirios La justicia Los delirios Los delirios Los delirios Los delirios Ciudad Los delirios Nesper Voy Aba Él Los delirios Los delirios eledios Los delirios ¡Suscríbete! 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 ¡Kazada! ¡Es tiempo de conocer al diablo! ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? No te dijeron... ¿Estoy limpio? ¿Nombro? ¿Quién te nombró, Júbets? Tú resistes. Vete al infierno, diablo. ¿Quién te nombró? Pero vienes conmigo. Oye, Quesada. Esa luz. Al final del túnel. Adivina. No es el cielo. Es todo lo contrario. Es la luz del tren. No es el cielo. 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 No es el cielo.